A mí me gusta la gaita, mi mala gaita, mi mala gaitero. A mí me gusta la gaita, que tenga el dueño desde el diotero. A mí me gusta lo gato, mi malo gato, no era lo que no. A mí me gusta la gaita, mi malo gato, no era lo que no. A mí me gusta la gaita, mi malo gato, no era lo que no. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!